Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentres, sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los atras te van a creer, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas, vos vas pagando, nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentres, sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez, que los atras te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los atras te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los atras te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez, que los atras te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda esa de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás otra vez, que los atros te van a ver